¿Qué es un alumno preparado en un ámbito disciplinar, complejo, donde hay mucha información y por lo tanto todos esos conocimientos a través de los 5 años que dura la carrera, el alumno se va formando en todos estos conocimientos del arte universal, el arte nacional, distintos lenguajes, técnicas, soportes y materiales. Y por otra parte lo más fundamental que es la fantasía de toda persona que quiere estudiar arte es que durante 5 años se dedica a realizar proyectos creativos en pintura, en dibujo, en fotografía, en videoarte y por lo tanto todos esos conocimientos le dan una dimensión práctica a lo que está estudiando. No solo tienes información teórica sino que al mismo tiempo práctica. Un alumno al egresar es capaz de tener conocimientos disciplinares, es capaz de gestar y autogestionar sus propios proyectos creativos y fundamentalmente lo que es capaz es de desarrollar un trabajo autoral con lo que se va a distinguir en nuestro medio para que circule en el circuito del arte a través de galerías, de museos, de espacios alternativos, centros culturales o que se dedique definitivamente a una dimensión creativa al interior de un equipo multidisciplinario. Gracias por ver el video.